Un duro reto se viene para el contingente guatemalteco que competirá en los próximos terceros Juegos Bolivarianos de Playa, los cuales se realizarán en la ciudad de Iquique, en Chile. 19 atletas en seis diferentes disciplinas estarán representando al país ante 11 diferentes países que estarán en competencia. Hoy se realizó la juramentación de los atletas gracias a autoridades del Comité Olímpico guatemalteco. Un contingente de 19 atletas que representarán a Guatemala fueron juramentados en el Palacio de los Deportes previo a competir en los Juegos Bolivarianos de Playa en su tercera edición, los cuales se realizarán del 24 al 3 de diciembre en la ciudad costera de Iquique, en Chile. Las disciplinas en las cuales se competirá serán canotaje, surf, navegación a vela, voleibol de playa, triatlón y natación en aguas abiertas. Un total de 11 naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela serán las representantes de la área sudamericana. La banderada será Andrea Aldana, sin embargo, en su ausencia fue el triatlonista Gerardo Vergara quien portó el pabellón nacional en dicho acto. Asimismo, Vergara será el primer designado en ausencia de Aldana en portar el pabellón nacional. Asimismo, Clara de Los Ángeles fue la segunda designada. Ella es la atleta de canotaje, que junto a Daniel Bux eran parte del contingente que competirá. Esta es la segunda participación en Juegos Bolivarianos de Playa luego de la participación en Lima, Perú en 2012, en la cual se consiguieron dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, por lo que la misión es mejorar dicha actuación. El reto para la delegación en esta ocasión será mejorar lo hecho en la edición del 2012, donde se consiguieron siete preseas. Con imágenes de Antonio Duque, Manuel Chum, Antigua Esport.